...como afectó la economía de Rusia, que como México es tan dependiente del orden, y obviamente le afectó a tal grado que tuvo que salir de Afganistán, y en ese mismo año se cae el muro de Berlín, y dos años más tarde es la disolución del Afganistán. Ver de qué tamaño es la repervisión exquisita que tuvo el acuerdo de la literaria de Estados Unidos en 1985, en que contribuyó en gran medida al derrumbe de la Unión Soviética, y eso lo dice nada menos el primer día de haber, yo creo, uno de los economistas más usados en materia petrolera, y hoy lo hace el rey, es la divina, el saco energético. ¿Qué hace Blanco? En ocho años de gobierno, y voy a comparar a México en siete años, en ocho años de gobierno, multiplicó cinco veces, ¿vieron bien?, el producto interno, cinco veces, a tal grado que si ustedes revisan los diez y miedos países de reservas a nivel mundial, se van a dar cuenta que ya Rusia se encuentra en el tercer lugar, detrás de China, que tiene uno a punto ocho millones de millones, de Japón, que tiene uno, que es destacado, y de Rusia, que va que vuela a desplazar a Japón, y esto en el tercer lugar, con más de seiscientos mil millones de dólares de reservas, que es mucho más que todas las reservas que tiene la eurozona, que se escuche bien, y ya Taiwán ya la está bajando, porque ya se subió India, ya está subiendo su territorio. Es más, hoy el dinero del mundo lo tienen los países asiáticos, lo tienen el BRIC, que yo le hago un chifanquía al BRIC, que es Brasil, no sé en China, y las petro-monarquías. Entonces, otro milagro de Vladimir, cual es precisamente, es de que crea fondos con vigencia, con vigencia, distancia. Tiene alrededor de doscientos mil millones de dólares que provienen del alza del petróleo, precisamente para no crear inflación. Pero ahí viene la gran magia, y yo creo que este es, y ahí es donde yo voy a tratar de resumir, a donde va el nuevo orden internacional. No sin antes dejar patente de que esto no hubiera sido posible, incluso en la resurrección de Rusia, sin el manejo magistral del petróleo. Así como les negaron en la Primera Guerra Fría, en esta que puede ser la Segunda Guerra Fría, hoy Rusia está jugando, pero a la inversa, la carta petróleo. Vean de qué dimensión estamos hablando. Y quiero comparar, por desgracia, a nuestro país, para que veamos en esta mediocridad, que yo le llamo en términos muy elegantes, y latinos, griegos, le llamo la querido, la quistocracia. La quistocracia, estos doble cambios, sí, en español. El quistocracia viene del estado, por eso me acuerdo mucho del apellido materno del expresidente de México, donde empieza la debacle de este modelo. Y la quistocracia es el gobierno de los peores. Y ahora resulta que los que han fracasado en el modelo son los mismos que nos vienen a decir desde hace 27 años, y parto de la Rastido Ochoa, que fue secretario de Patrimonio Nacional, que no se llamaba de Energía en ese momento, que es juez Lerner, que es su rey, se lo es que fue secretario de Energía, y el mismo Caterón, que fue secretario de Energía, o su pareja gubernamental, que lo dijo en ese momento, un niño de razón, un amigo Caterón, cuando estuvo en la Secretaría de Energía. Y el mismo Elizondo Barragán, que incluso dice que ya está infectado, lo vigilando, entonces, y por eso. Hoy los fracasados de 27 años nos vienen a decir que ellos tienen la fórmula y la receta para Zapara-Tevis, y cuando lo han desgraciado, literalmente. Entonces, ¿qué ha sucedido en 7 años de México? Desde Fox, que cacareaba el noveno lugar en el Producto Interno Grupo Mundial. Con todo y los ingresos petroleros, que además, no sé si me desmiento, porque yo aquí voy a citar a mi amigo Rogelio, no sé si me equivoque, si me desmiente, bueno, no sé, negociamos. Nadie ha tenido los mayores ingresos de la historia de este país, como de Fox. ¿Sí o no? Nadie. En la historia de México no han habido sus ingresos. Olvídense, nadie los ha tenido. Ya olvídense del petróleo que tuvimos, 500 mil millones de dólares, casi 600 mil millones de dólares. Datos de Forza, yo le creo, la cifra está teniendo. Y obviamente las quemesas estaban en cifras récord. Y todo lo demás, lo que hizo, etcétera. Nunca hemos tenido mayores ingresos. ¿Dónde fueron a dar los 600 mil millones de dólares de los ingresos petroleros a nosotros? Y el año pasado, Pemex obtuvo 104 mil millones de dólares de ingresos de Pemex. Y eso que se ha quebrado Pemex. Y les voy a decir algo. 104 mil millones de dólares de ingresos de Pemex es mucho más que el Producto Interno Bruto de Chile. Pemex no es una empresa. Pemex es un país. Pemex es México. Y desmantelado, Pemex. Es lo que hacen las reformas de Calderón y de Ventrones, que son reformas civilas, que no les había dicho algo, ya les dije lo de los gobiernos, de los abogados corporativos que están detrás. que es desmantelar a la Nación Europea. Que puede entrar, y lo digo con responsabilidad, a un proceso de valkanización y de vulcanización. Que se den cuenta del alcance de esa medida. No es poca cosa lo que está en juego. Es acabar de tajo con la historia de este país. Y es como muchas veces decimos en prueba, si el problema no es que vendan Pemex, en la próxima crisis, ¿qué van a vender cuando ya no tengan nada? Entonces, ustedes se dan cuenta, en siete años de gobierno hispanista, hemos tenido la mediocridad absoluta. Pasamos del noveno lugar del PIB mundial al quinceado. Créanme que bajar siete lugares en siete años, aquí los economistas lo saben mejor que nadie, no es poca cosa, es mucho. Si lo hacen a propósito, no les hubiera salido tan bien. Piénselo por otro lado. Pero voy más lejos, ¿cuál es el panorama? Es de salud. Les doy los últimos datos. Al penúltimo trimestre, se vio una fuga de capitales de siete mil quinientos billones de dólares. Todavía falta que nos reporten el último trimestre. Siete mil quinientos billones de dólares que no se veían desde hace treinta años. Hoy más lejos, dados de la CEPATRA. Resulta que las proyecciones para el año entrante, México es el último lugar en crecimiento económico. El último de Latinoamérica. ¿Vieron bien? Y Latinoamérica es donde me quede, comporta Centroamérica y el Caribe. Si no me equivoco. Hasta donde me quede. El último, cuando ya saben, el Samafabich de Venezuela, veo que es un Samafabich así aquí en México. El, eh, ha crecido 8.7%. El año entrante nos pronostican 2.5% de crecimiento en México, lo cual no creo que hemos ido de la venta y ahora porque estamos subeditados a la economía de Estados Unidos. Mientras Latinoamérica va a estar en un promedio de 4.5 al 5%. Es decir, el doble de México. Sí, pero esto no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace 27 años aquí. México no crece y ha tenido un promedio en los medios. ¿Por qué? Por el modelo neoliberal. El modelo neoliberal ha sido el venido de México. Eso debemos tenerlo muy presente. Entonces, ante esta situación, pues obviamente no se ve nada en la cuenta. Si no cambiamos. Pues si nosotros estuvimos vinculados a una economía que dice que crece 2%, yo iba a decir un poco a donde los mismos estadounidenses, está Kevin Phillips en su celebre ensayo, no cree ninguna de las cifras alegres que dan en Estados Unidos en sus estadísticas. Incluso él dice que todo hay que reducirlo a la mitad para no equivocarse. Y no les digo cualquier persona, Kevin Phillips era nada menos que el asesor, uno de los grandes asesores del presidente Nixon y del Partido Republicano, si quieres el Partido Demócrata. Entonces, en estos meses que va a entrar la recesión, pues yo pudo que ese 2.5 sea tal, y que tal si nos rasga el cero o menos de cero de la recesión. Entonces, si no cambiamos el modelo, pues no hay nada que hacer. Porque la Latinoamérica estaba creciendo por un promedio 6%, y a pesar de la recesión global, es importante, no hay que confundir la recesión local con la global. La local ya sabe que se necesitan 2 a menos, así se decreta, 2 a veces consecutivos negativos, mientras la global, según la definición del Fondo Monetario Internacional, es de un crecimiento menor al 3%, y eso no es igual. Es decir, Latinoamérica no va a estar en recesión, sobre todo, con la excepción de México, si es que nos basamos en la definición del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ante esta situación, yo quiero ir más lejos de decirme en el Fondo. El Fondo en el Fondo no es una era nada más financiera. Pero, obviamente, Estados Unidos, con Gran Bretaña, dominaban el modelo de la globalización financiera. Pero nosotros nos vamos a las otras globalizaciones, sobre todo la principal de todas que siempre existió, que es la del petróleo. Ahí quien dominan, obviamente, es Rusia. Y también las economonarquías, Arras, duda alguna. Pero si nos vamos a la globalización manufacturera, pues hoy es China, ya no es la Estados Unidos. Y si nos vamos a la globalización del software, pues también está India. Y si nos vamos a la globalización del etanol, no, no son mal pensados, porque para aquellos de estos países va a ser líder, sino va a ser Brasil, obviamente. Entonces, nos damos cuenta que Estados Unidos, la única ventaja que tenía a nivel mundial, era su sistema bancario financiero, que hoy está en plena consuelvencia. O sea, a grado tal no hay una apuesta, quien quiera apostar, aquí hasta podemos apostar, no sé qué sabe cuántos de bancos. En Estados Unidos hay 7.500 bancos. ¿Oyeron bien? 7.500 bancos. Hoy la apuesta es cuántos van a quebrar, si van a ser 5.000 o 6.000. De ese tamaño se los digo. Es un desastre financiero en Estados Unidos. Vean, yo he elegido incluso a propósito, que no sé quién dejó aquí el libro, como se ve que no lo quiere leer. Pero yo no lo voy a hacer, él lo dijo. Si nosotros, está contando, que yo creo que es de las 12 reservas que conforman la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque muchos aquí criticamos, lo decimos en broma, que no es cierto que no son 12, son 13, porque falta el Banco de México, que funciona más en la Reserva Federal de Estados Unidos que por México. Entonces, en ese sentido, la Reserva Federal de San Luis ha resultado una de las mejores consultas. Y ya el gran economista cótlico, Lawrence Cotlico, de la Universidad de Boston, había sacado un libro, un escrito, pero financiado por la Reserva Federal de San Luis, en la que decía, Estados Unidos, coste que los acuasen 3 años o 4 años, si no me equivoco, ya estaban quebrados, porque no podía pagar sus adentro. Cuando se hacía la contabilidad integral de sus servicios médicos, de la deuda municipal, estatal, federal, y de consumo. Cada enero, para que se vayan contentos, están, y de cierta manera, se los acuasen. Bueno, hasta donde yo me quería, repicé la cifra, que era de Banco, me da hace 4 años, sabía que, me voy a hacer. Cada mexicano, tiene alrededor al nacer, llegando al nacer, al bienvenido, debe 75 mil dólares. 75 mil dólares, eso debíamos hacer 4. Son datos de Banco, y cuando se mantiene la reina, teníamos un amigo común, y él, en una peña, y ya después de que yo publiqué, pues se ha dejado, y simplemente lo regañaron. Aparte, como le dice, era de Jalí, y digo, era de que sea, menos de la que se va a usar, contra BBVA, no, solo un software, para el análisis, de los datos, todos los que estábamos hablando. Entonces, en Estados Unidos, cada hogar, que está integrado, por tres familias, estos son los datos, por tres personas, debe, más, escuchen bien, medio millón, de dólares. Y esta es la cifra, por eso, porque se va a encontrar, esta noche, pues tenemos una, o ya tenemos menos que ellos, en proporción, de la economía, de la economía. ¿A qué quiero llegar? Que está totalmente disolvente, el sistema financiero, no sé, no sé, ¿cómo lo van a hacer? No lo sé, incluso vean, traigo esta nota, un propósito, traigo otra nota, pero aquí se me rebasó, la de, la de PIPO, que dice que, señores, esto viene, es un análisis financiero, y PIPO es, uno de los fondos de presiones, más importantes, que tiene Estados Unidos, le maneja bien, grosso por cierto, y les traigo esta nota, que salió el 28 de agosto, que lo escribe Christopher Cuale, y donde dice, que el sistema de depósitos, de Estados Unidos, que se llama el FDI, que son depósitos, inversos, corporales, FDI, necesitan, bueno, eso es, si les creemos, 50 mil millones de dólares, y tienen, necesitan, para rescatar, en estos momentos, la insolvencia, de varios bancos, necesitan, por lo menos, 500 mil millones, de dólares, el sistema, de depósitos, esto es, es grave, lo que les estoy diciendo, cuando, estamos viendo, eso ya, se acaba, no nos hagamos, entonces, lo único, que tiene Estados Unidos, cero, con la América, y resulta, que las dos guerras, que libró, yo diría, las dos guerras y media, las perdió, una en Irán, al no poder capturar, el oro negro, y la otra en Afganistán, donde están, completamente, y la otra, que digo, que es la de medio, ustedes saben, que es la de medio, una guerra, contra, un puro guerrillero, chiquita, el oro, y la otra, y la otra, así de sencillo, es decir, hoy las guerras, no están, transformando al mundo, al revés, hoy las guerras, son geoeconómicas, son, sobre todo, geoenergéticas, los que tienen, petróleo, van a decidir, por lo menos, en la próxima generación, el destino del gobierno, y se dividen, entre los que tienen, y los que no tienen, y obviamente, los que no lo tienen, entre los Estados Unidos, pues obviamente, va a pagar los platos rotos, y eso ya detendió, perfectamente a Rusia, tan es así, que vieron ustedes, la línea roja, que trazo, en el caucaso, que sale entre los Estados Unidos, y hoy ya no saben que hacer, con un simple movimiento, de ajedrez, transformó, el orden mundial, ¿por qué? porque ya nos encontramos, no solamente, desde el punto de vista, financiero, y económico, ante un nuevo orden mundial, sino desde el punto de vista, militar, radical, etcétera, etcétera, nos encontramos, ante un orden, multipolar, y obviamente, como aquí se ha dicho, yo le aposté, bueno, entre comillas, al orden hexapolar, que son, obviamente, Estados Unidos, la Unión Europea, y el BRIC, Brasil, Rusia, y China. Si nosotros vemos rápidamente, estos países, se van a dar cuenta, de algo excesivo, de los seis estados, uno es, la gran potencia, de la energía, de la energía, de la energía, que es Rusia, y Brasil, apenas empieza, desgollar, por los sufrimientos, que tuvieron, y las profundidades, de las aguas profundas, allí, en el territorio, de la Atlántida, y los demás, son dependientes, del petróleo, eso, desgraciadamente, no se ha entendido, para México, que no solamente, no quiere gustar, la carta petrolera, yo no estoy diciendo, para pelear, los Estados Unidos, jamás, iría para la aceleración, yo hasta en broma, comento, ¿qué tal si les ganamos? No le gana a nadie, no tiene misión, a su soldado, si van al blog, oye, oye, los Estados Unidos, también leen el internet, y saben que están luchando, por Sandy Burton, y por Che, el saco, y por ExxonMobil, y por Conoco, Vinis, no están luchando, por la gloria de su país, están luchando, por una élite, fotocrática, que es la del Bitcoin, del petróleo, en la que forman parte, por eso, no es gratuita, la selección, de Sarah Palin, que viene de Alaska, precisamente, para perforar, a los estudios, incluso, en el medio ambiente, ahí, reservado, de Alaska, en la reserva, salvajes, del Ártico, como se conoce, es decir, son los hijos, de las grandes, de las, y por eso digo, que McCain, es el clon, del clown, el clon, de payaso, de las cosas, de las cosas, de las cosas, y para finalizar, de las escrituras, estamos viendo, el orden mundial, es, geoenergético, es de petróleo, es de gas, y este es el peor, un pinto, en que Calderón, y Ventura, van a entregar, el petróleo de México, que quede grande, que no sean, tan irresponsables, que no sean esperados, siquiera, a saber, quién va a ganar, las elecciones, en Estados Unidos, que se aguante, pues, cuál es la prisa, que no se entiende, al menos, que estén ya, muñecos de cabo, por los cementerios, que tienen, en los dos, en cuenta, entonces, dicho eso, que estamos viendo, hoy en el mundo, realmente, si hacemos, una análisis, yo cuando escribí, el libro, obviamente, es la recomendación, de textos, de la jornada, como dijo mi amigo, Julio Hernández López, nos damos cuenta, en ese entonces, pues, digo, era, realmente, no se llevase, en datos duros, y extrapolé, pero hoy, realmente, es más sencillo, como dice, de nuevo, ya está, esto ya se acabó, este juego, ya, no tardamos el tiempo, pero, si podemos sacar, una conclusión, muy exícita, que es, es importante, esta, yo creo, ya, ya se les voy a adelantar, en nombre de un nuevo ensayo, de un nuevo libro, yo le llamaría, al nuevo orden, me queda con un adjetivo, yo le llamaría, el mundo híbrido, fíjense lo que son las cosas, de mucha humidez, de gran complejidad, en la multilateralidad, de gran complejidad, en la multilateralidad, y cuál es esa complejidad, pues realmente, tenemos, a un G7, que dominaba el grupo, nos funcionó, y sobre todo, en la parte occidental, frente a la URSS, en el momento, de la bipolaridad mundial, y ya, de manera unipolar, lo hicieron, después de la discusión, de la URSS, G7, el que predominaba, y sobre todo, por los instrumentos financieros, y hoy este G7, que tiene, cuál es su característica, endeudado, hasta el pueblo, no sabemos, hasta qué grado es solvente, porque no conocemos, su contabilidad, no sale, ustedes saben, que tuvieron que recortar, la homologación, y estandarización, contable, con el mundo, en el Estado, que se llama, porque si sacaban las cuentas, prácticamente toda la banca, de Estados Unidos, hubiera estado quebrada, el primero que pegó, de gritos, fue, este grupo, Banamex, imagínense, para quien trabajamos, en el Cova Proa, para rescatar, a Banamex, y a Roberto Hernández Ramírez, para que veamos, si no sabemos, ni por quién pagamos, ni por quién trabajamos, cuando este grupo, está en la plena insolvencia, y hoy, el gran, el gran mensaje, puede ser, que sea el gran banco, que quiero, de ese tamaño, y hay apuestas, cual, hoy se dice, bueno, quien de los tres, principales, bancos, de Estados Unidos, va a quebrar, yo le apuesto, todo lo que va a hacer, si por eso veo, con descompuesto, ahora veo, ¿no? Bueno, si no está, un descompuesto, ya está mal. Entonces, ante esta situación, ¿qué estamos viendo? Por un lado, el G7, endeudado, sin ahorros, con ahorro negativo, ya lo extraño, no, sin petróleo, nada más Canadá, es la que tiene, del G7, petróleo, y tiene petróleo, bituminoso, que cuesta, 50 dólares, para extraer, entonces, ya por lo menos, ningún piso, de cuánto va a valer, el petróleo, cuando, que hago en paréntesis, Calderón y Lofosa, cuando fue secretario de Energía, fue a regañar a Lope, ustedes saben que México, está ahí de observador, y eso me lo contaron, mis amigos de Lope, para decirles, si por qué habían recibido, tanto el barrio del petróleo, si Lope subía el barrio, y les dijo, que debía estar a 23 dólares, el barrio, yo no veo, este gobierno, con un precio, de 23 dólares, de ese tamaño, es el tamaño, ha sido, pese a todo, la salvación de ellos, ha sido, el alza del petróleo, que tanto odiaron, Fox, Marta, y Calderón, entonces, dicho eso, estamos viendo, el G7, tiene muchas vulnerabilidades, y enfrente, tenemos el ascenso, del BRIC, Brasil, Rusia, que no es un grupo, pero están, y están demostrando, que son las nuevas, potencias económicas, emergentes, ¿cuáles son características? Pero primero que nada, en el BRIC, está la potencia, la primera potencia, geográfica del mundo, que es Rusia, ya está la potencia china, que es la primera, manufactura del mundo, pero la primera, ahorradora del planeta, ustedes saben, que el 50% del PIB de China, ese es su gran secreto, proviene del ahorro, eso nadie lo dice, no viene del consumo, los chinos, la plataforma, de lanzamiento, de su crecimiento, es un ahorro, del 50% de su producto interno, y obviamente, Inger, está despegando, con el software, y luego tenemos, ahora sí, que ya es una potencia, a nivel, de la soya, de la carne, y sobre todo, que tiene mucho futuro, porque ustedes saben, que la región, de la Amazonia, es la primera, fuente de agua, tiene la primera, fuente de especies, tropicales vivientes, sobre todo, en el siglo XXI, que necesariamente, va a tener que ser, biotecnológica, entonces, Brasil, tiene un gran futuro, en ese sentido, y si vemos, al revés, los dos países, bueno, Estados Unidos, sí, tiene la nanotecnología, tiene la robótica, tiene la genética, tiene su gran tecnología, gastar, sí, pero se ha quedado, el problema es, vamos a ver, que se rescata, de ese otro gran país, que lo fue, y que ahora, obviamente, está sufriendo, una baliza financiera, y eso, obviamente, lo leyó, muy bien, Rusia, que se atrevió, en el mejor momento, que se hizo, como grandes agendresistas, que son del agendres, de poner su línea roja, precisamente, en el caucaso, y ya estamos, ante un nuevo orden, termonuclear, que ya te digan, ya hagan y deshagan, ya hoy estamos, ante un nuevo posicionamiento, y porque, por desgracia, y hay que decirlo, Estados Unidos y Rusia, se pueden aniquilar, mutuamente, con sus armas nucleares, solamente lo quise, y Estados Unidos, lo que menos quiere, es ir a una guerra, a menos hay un loco, por ahí, que es obra, que es obra, que es obra, que es obra, y se atreva, y que es algo, no van a ganar, saben que va a ganar, en una lucha, termonuclear, entre Rusia, y Estados Unidos, pues van a ganar, China, India, y Brasil, así de sencillo, que va a ir a ver, por eso, bien, entonces, ya para finalizar, ¿cuál es el éxito? Bueno, es para pegarle ahí, igual que Bolivia, está metiendo puñas, para pegar, a la unificación de Sudamérica, eso es real, pero, si se van, y vean, el problema del Estado, suyo está sobre extendido, tampoco crean, todos los flores, no tienen soldados, todos están ya, en misión, están en Afganistán, y en, y en, y en Iara, entonces, no se crean, que es tan fácil, entrar a la selva, del Amazonas, por una, no es florear, y otra cosa, es ya la realidad, entonces, en ese sentido, una de las características del BRIN, fíjense que interesante es el mundo, y ya se entiende ahora, con una gran, eh, sencillez, mientras el desciente, se desploma en sus adeudos, en su insolvencia financiera, el BRIN, brinde intensamente, con una nueva arma, ustedes tendrán que aprender, que se llaman, los fondos soberanos, de riqueza, se llaman, Wells Fabric Funds, que en estos momentos, eh, tienen, más de tres millones, de millones de dólares, también es de la capital, y que, yo creo que, ahora me pasó, el gobierno alemán, a dar una conferencia, el BOL, y me acuerdo, perfectamente, y si había hablado, de la primera conferencia, económica del BOL, le tenían pan, a los fondos soberanos, de riqueza, de los de cualquier país, de China, porque tenían miedo, que les comprasen, sus joyas, estratégicas, con justa razón, y no se han de impado, de dinero, y se han de impado, hasta las petromodalguías árabes, que no son ninguna potencia, están comprando, sus fondos soberanos, de riqueza, y están salvando, entre comillas, el antepadero, la descarguencia, que me traigo, la descarguencia del club, entonces, estamos viendo, que por un lado, eh, 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 grandes deudas, y por otro lado, grandes deudas, pero ahí viene lo más interesante, de los 20 fondos soberanos, de riqueza, más importante del mundo, 11, incluyendo Alaska, que se maneja, en forma autónoma, Alaska, en Estados Unidos, los fondos soberanos, de riqueza, son provenientes, del metro, entonces, todo el mundo entendido, es afogado, y por desgracia, les puedo decir, que menos un país, en la tierra, no lo quiere entender, ni no lo quiere ver, y ya sabemos, y ya para concluir, les digo, y si me apena, yo creo que la única manera, de ver este, tiene dos consideraciones, porque, que más que la gente, no puede llegar, o puede llegar, al conflicto, muchos ven, en el cauca, eso puede ser, ahí el devocador, una tercera, de la movilidad, que obviamente va a ser nuclear, otros ven, en el camino, a la cooperación, si llegan, en ese estado, en la Casa Blanca, cuida, con eso, tenemos la selección, y vamos a ver, qué va a suceder, Bueno, y México ve, esto nos ha pegado, en esto, ¿cuál es la ventana de la oportunidad que le veo? Porque apostamos todo al modelo estadounidense que también se cayó, pero nos estamos cayendo con nosotros. Si no soy un sanzón en Estados Unidos que diga me caigo y se cae todo el mundo conmigo, pues ya no puede tanto. Fíjense, una de las frases que acabo de leer, precisamente, es del asesor del Banco Central Chino, que dice, porque mínganse, en el Fannie Mae y Freddie Mae, que son las familiarias en los Estados Unidos, había más de 400 mil millones de dólares de los chinos, y había 350 mil millones de dólares de Japón, y agárrense de la silla, 250 mil millones de dólares de Rusia. Es decir, que se va a pegar muy duro la situación de la quiebre inmobiliaria de los Estados Unidos en estos países, que apostaron y que están pidiendo que se les recompense con sus favoritos, como creyó en el sistema estadounidense. Incluso el asesor de China dice, vean, se los dijo abiertamente, así lo dijo, si Estados Unidos no nos compensan las pérdidas, va a ser el fin del sistema monetario de la población. Y lo está diciendo el país, que mayor reservas de revistas es el mundo. Entonces, ¿hace dónde va a ser la devuelta? Ya se acabó el dólar. Yo una de mis veces es el fin del dólar centricio, que se ha devaluado 60% frente al euro. ¿Y qué va a ser? Y bueno, pues las nuevas monedas de la multipolaridad. No sabemos si Sudamérica tenga la osadía, que están pensando con mucha lucidez y maravillosamente. Están entendiendo perfectamente la política mundial, el Lula y el presidente de Venezuela, ya no se diga el de Bolivia y el de Ecuador. Están viendo muy bien la Argentina, extraordinariamente la están viendo como el rubro. Se han atrevido a romper con la doctrina como un rubro, que lleva más de 200 años. Y ellos están pensando en crear su unidad común. Vamos a ver si lo logren. Entonces, podemos entrar también a la multipolaridad constitucional. El rublo, que es una moneda convertible. Más adelante, el yuan y la rubia de India, también el banquete de China, que también se han convertido. Pero más que nada, al darse el empate nuclear y no es el porqué. Y también se dijo en el libro a un gran teórico, precisamente, que es profesor de física nuclear de la Universidad de Cuba, en las dos estadounidenses de Shanghai. Que no es el chino de aquí, no sé si es el otro. Pero se parecen los apellidos. Él se llama Shen Dong Ding. Yo no diría Shen Dong Ding. No sé qué es el amigo de Los Ángeles. El amigo de Los Ángeles. Alarcón, mejor conocido como Alarcón Los Ángeles. Entonces, él comenta que en la guerra de Estados Unidos, paradójicamente, en la época nuclear del First Strike, del primer golpe, ha entrado en una gran inseguridad. Por una sencilla razón, porque nadie gana una guerra nuclear nuclear. Nadie. Y vean aquí la insensatez de los gobiernos mexicanos. Nos metieron al TLC, y siendo al máximo órgano económico de los Estados Unidos, hoy en día, a través del Tesoro y las federales, que es el National Bureau of Economics, de la Oficina Nacional de Investigación Económica, con un ensayo contentoso que publicaron en el 2004, que se llama México en el TLC, un desempeño menos estelar. Ustedes saben que el National Bureau of Economics Research es la que representa la decisión de los Estados Unidos. Es el conglomerado de los mejores economistas. Ellos reconocen que no funcionó el TLC en México. Y luego nos meten Fox en el acuerdo, el 23 de marzo del 2005, un acuerdo secreto, espaldas del Congreso. No es tan secreto que está en internet, imagínense. Cualquiera entra ahí, busque lo que es TV, y ahí tienen toda la bibliografía del mundo para ver los acuerdos secretos de integración energética. Es decir, los Estados Unidos, el Petroni de Canadá y de México, ahí ya forman parte de la reforma de Calderón y de Ventrones. Ahí viene, como viene la ley de biocombustines. El mismo Samuel Potma, secretario de Energías de los Estados Unidos, acaba de decir que ellos habían, gracias a esta integración energética, habían empujado la ley de biocombustines en México, porque obviamente pasaron un Calderón en el Congreso, porque quieren que comamos motores en lugar de maíz y trigo. Es decir, a ese grado hemos llegado en la integración, es decir, la integración energética de México, Estados Unidos y Canadá, por lo menos significa la desintegración de México. Eso lo tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros no nos han beneficiado nada de nada. No hemos obtenido nada del TLC, no tenemos nada del ASTAN. Y ahora nos impone la iniciativa médica que se llamaba Plan México, obviamente es un remembrado de Plan Colombia. Y curiosamente, porque el secretario del Pétano de los Estados Unidos, en una reciente reunión que se celebró sobre el AMA en Washington, frente a el drones Ribera, frente al líder del Senado, ex líder del Senado de México, lo dijo. Si México aprueba la iniciativa médica, lo vamos a premiar al incorporarlo al NORRA, el NORRA, que es la Defensa Aeroespacial de América. Imagínense, nos van a premiar metiéndonos al escudo nuclear de Estados Unidos para que en caso de una guerra nuclear, pues sigue toda la relatividad de esos actos. Cuando nos metieron a la guerra contra el terrorismo, es decir, tenemos que adoptar a los enemigos de Estados Unidos en su guerra de terror, y crean que tienen legión de enemigos en el mundo, y ahora nos incorporan. No hemos visto, vean yo, en mi clase de Ciencias Políticas de Manhattan, se los digo con muchas veces, estamos analizando las consecuencias de la incorporación de México al NORRA, N-O-R-A-R-E, ustedes lo pueden buscar. Es la Defensa Aeroespacial de América del Norte. Y los estudiantes son muy lúcidos, son más lúcidos que los gobernantes. Se los digo en serio. Yo prefiero que me convierten mis alumnos a esto. Se los vamos a hacer. Lo menos no están tan corrompidos, ni tan hipotecados como nosotros. Y ya para concluir, yo les diría, bueno, ¿y cuál es la salvación? ¿Cuál es el camino de México ante eso? Bueno, primero, salirnos del teléfono. Nada más que aquí podemos tener un favor. Si Obama gana las elecciones, y él ya dijo que él mismo va a romper gran parte de los acuerdos del teléfono, pues ni siquiera te hayan decidido que nosotros lo hagamos. Obama lo hace por nosotros. Segundo, salirnos de inmediato del ASPAN, de la famosa integración energética. Con eso no se dice que no abastezcamos Estados Unidos con un petróleo. Jamás directamente al coste. Estamos vendiendo 80%. Lo que no queremos es que se quede nuestro petróleo. Ese es otro tema. Son dos cosas diferentes. Duele. Obviamente no entrar a la torre. Bueno, ¿y qué hacer? Dada las circunstancias. Porque ahora sí que hay que... 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 Que decía México tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos. Yo diría México tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos del PRI. Estamos muy lejos del PRI. Ya olvídense de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ser un fuente civilizatorio entre el norte y el sur. No romper insensatamente las relaciones como lo hicieron Castañeda, Luzman y Foros, que lo hicieron precisamente deliberadamente para arrojarlos a los brazos de la integración energética de las... Obviamente que hay salvación y es muy sencillo. Cambiar a un pésimo gobierno por el mejor de los todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!